Revolución Que no existe revolución sea una buena tradición. Vamos a hacer cambios en el equipo. Vamos a volver a jugar, vamos a volver a ser lo que somos, dale. Y si nos equivocamos no pasa nada, no pasa nada si hay que equivocar. Leo Messi no renovará con el Barça. No sé si va a pelear. Ya os va a dir el Koeman, ahir, que l'havíem destituït. Lo he vivido, tío. Sé que es difícil ser jugador de Barça. Aquí hay que apuntar al Javier. Notable no vale. Ha comenzado una nueva era. Somos mejor equipo de mí. El que pagaría por jugar. Aquest Barça ha tornat, això és un canvi de cicle radical. Tu pensa que hem arribat a punt de desapareixer. Si dius que la meva opció poden ser 6, ho fem un equipàs. M'agradaria que la gent digui... Doncs he disfrutat amb el Barça. MSNA UNMANUEL Gracias por ver el video.